Estamos en Multiópticas Monreal, lo están viendo y lo hacemos en el mes de los progresivos para conocer un poco mejor en qué consiste estas patologías que tenemos en los ojos, cómo hacer una revisión y hablar de cómo son las lentes progresivas. Antonio, ¿qué tal? Antonio Lozano. Hola, buenas tardes. Bueno, en el mes de los progresivos decimos, estamos en la sala de Multiópticas Monreal en estas nuevas instalaciones donde se realizan esas pruebas, donde se realizan esos diagnósticos, ¿verdad? Sí, efectivamente. A ver, realmente la presidencia no es una patología, sino que es el resultado del envejecimiento del sistema visual. ¿Esto qué significa? Significa que todas las personas, llegada a una edad, viendo bien de lejos, empiezan a tener dificultad para ver de cerca. El recurrir a la gafa progresiva o a la gafa de cerca, bueno, es una herramienta que realmente facilita la vida y la actividad en visión próxima de las personas. Entonces, bueno, pues aprovechando el mes de los progresivos, pues hacer hincapié precisamente en ese aspecto, ¿no? Que no es una patología, es un defecto de refracción que se puede compensar, bueno, pues mediante unas lentes correctoras. Desde luego, imagino que el primer paso es lo ve uno mismo, ¿no? Lo detecta uno mismo cuando tiene dificultades, cuando ve que algo no funciona y en ese momento yo creo que lo más indicado para corregirlo y que no vaya a más de una forma tan progresiva es venir aquí, ¿no? Y hacerse una revisión. Efectivamente. A partir de los 40, 43 años, en ese rango, en esa horquilla de edad, las personas empiezan a tener dos síntomas. Normalmente, es que, bueno, pues tienden a alejar el texto para poder ver. Muchas veces vemos ese gesto, ¿verdad? Sí, que se suele decir que uno es corto de brazos, porque ya no tenemos brazos para alejarlo. Y luego hay otro tipo de problemas que es bastante frecuente, sobre todo al principio, y es que personas que siempre han visto bien de lejos manifiestan tener dificultad para ver de lejos a las últimas horas del día. Y eso es consecuencia de que, bueno, pues se hace un esfuerzo grande cuando tenemos que realizar tareas en visión próxima, el ojo se acomoda a esa distancia y cuando pasamos a ver de lejos o cuando necesitamos ver de lejos, relajar la acomodación cuesta. Entonces, las personas, normalmente, hablamos de un 25-30% de las personas con vista cansada incipiente, que siempre han visto bien de lejos, se quejan de no ver de lejos cuando realmente el problema es resolver el defecto que tienen de vista cansada para que cuando se quiten la gafa de cerca, preserven la visión de lejos en las condiciones que realmente tenían antes de esa edad. Yo creo que es tan sencillo al final realizar una revisión y verlo y luego pones unas gafas progresivas que es una tontería estar esperando dejarlo pasar. No, es un error, porque la eficacia visual y el rendimiento que tenemos las personas con todo el mundo digital, toda la digitalización, todo lo que son ordenadores, teléfonos móviles, bueno, pues el rendimiento y la eficacia visual se ve afectada de una manera importantísima. Es que no tiene sentido el demorar, el ponerse una gafa de cerca, porque, bueno, pues es tener... Te lo vas a tener que poner igual, con el paso del tiempo, no te va a quedar otra, ¿no? Sí, pero es que hay una leyenda urbana muy extendida y es que se suele decir, no te pongas la gafa porque una vez que te la pongas no vas a poder desprenderte. Se acomoda, ¿no? Claro, sí, pero es una leyenda urbana que no tiene ningún fundamento, además que no se puede defender desde ningún punto de vista. La gafa es una herramienta al servicio de la persona y facilita muchísimo la percepción en visión próxima, incluso visión de lejos o cuando personas normalmente tienen diferente graduación, es decir, hay personas que tienen pequeños astigmatismos, tienen pequeños problemas de lejos y que al hacerse la revisión corregimos la presbicia, corregimos el astigmatismo y, bueno, pues hacemos una apuesta a punto del sistema visual. O sea, no tiene sentido, ¿eh? El no recurrir a la gafa como una herramienta que prácticamente, junto, y valga el ejemplo, junto con el colchón y el sillón, es lo que más usamos. Cuando nos falla el oído no decimos, no que se acostumbra el oído al audífono, ¿verdad? No lo ponemos por el ojo, es igual. Exactamente, igual. Y, de hecho, la percepción tridimensional, la percepción estereoscópica, pues es una percepción que, bueno, pues que nos permite, nos facilita la vida, nos garantiza una buena eficacia a la hora de conducir, a la hora de trabajar de cerca y en todos los momentos. Es decir, es una leyenda urbana que no tiene fundamento ninguno y que no se puede rebatir desde ningún punto de vista. O sea, la percepción llega y cuando llega hay que dar solución. Hay que dar una solución. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir también a la otra parte de la tienda y hablar un poco de esas ofertas en progresivos que tiene Multiópticas en este mes. Así que muchas gracias. De nada. Y tras conocer esa parte más técnica, vamos a pasar a las ofertas que tiene Multiópticas Monreal y las promociones en esas gafas, en todas esas lentes progresivas y demás. Y para eso estamos con Francisco Lala. ¿Qué tal, Francisco? Por favor, buenas tardes, muy bien. Bueno, decíamos antes que estamos en el mes de los progresivos y desde Multiópticas como siempre presentan una cantidad de ofertas y de posibilidades para adquirir nuestras gafas. Efectivamente, muy bien. Cuéntanos. Pero mira, precisamente ahora en septiembre hemos ofrecido a nivel nacional el mes de los progresivos, que es una oferta muy interesante y muy, muy asequible para poder, digamos, hacerse con una pareja de lentes progresivos a partir de dos, serían dos gafas completas con sus monturas de la marca Mo de Multiópticas y lentes orgánicos y antireflejantes a partir de 189 euros. Es una buena oferta de partida para todos esos que incluso muchas veces usen sus primeras gafas, ¿no? Que tienen menos referencias. Efectivamente, puesto que la previsibilidad es una cosa, es una afección que, digamos, tenemos que pasar todos por ese trance y a partir de los 38-40 años prácticamente todo el mundo necesitaría unas lentes progresivas. Oye, además hay ofertas destinadas a niños también, ¿no? Efectivamente, bueno, ya para niños, en casos de niños con miopía, ahora tenemos, hay una serie de lentes muy interesantes para el control de miopía. Está muy, muy bien y son unos lentes que ayudan a, básicamente, en un porcentaje muy alto a evitar que esa miopía vaya creciendo con la edad. Oye, si te pregunto, pasa como con la ropa y como con todo lo demás, ¿no? Hay modas, hay momentos. ¿Qué ofrece Multiópticas para esta temporada y qué podemos tener por aquí? ¿Qué ejemplos nos puedes mostrar? Pues hay una amplia, una amplia gama de monturas, tanto en pasta como en metal. Está muy, muy de moda hoy en día. Hemos sacado varias colecciones de la marca Mo y de sus variantes. Han sacado ahora unos modelos muy bonitos en la línea Noren. Son gafas de titanio, muy ligeras, muy, muy cómodas y muy flexibles. ¿Por aquí qué podemos ver? ¿Qué nos puedes mostrar? Pues mira, tenemos toda una serie de marcas conocidas por todo el mundo, desde las marcas Dolce & Gabbana, Ray-Ban, marcas Tows, Vogue, Persol, Armani. Hay muchos modelos. Calvin Klein, Arnett, Levis, etcétera, que están sacando actualmente modelos muy bonitos y muy actuales. Vemos cómo van cambiando las modas con el tiempo. Y ahora vemos modelos como, no sé si más agresivos, más afilados, pero vemos muchas gafas de este tipo, ¿no? Sí, ahora se están poniendo muy de moda las gafas de tamaño amplio, grandes, con formas geométricas, redondas, sobre todo en gafas metálicas, de estas que acabas de ver, incluso en pasta, pues más atrevidas, más lanzadas, más modernitas, con colores también muy atrevidos. Oye, ¿por qué sigue optando la gente? ¿Por la pasta o por el metal? Pues te podría decir que casi, casi va con las personas. Se lleva mucho de todo, de todo. Nos viene bien cuando venimos, yo que vengo aquí, también me compro las gafas, el hecho de que nos aconsejéis también, ¿no? Que alguien venga con una idea, pero al final, hasta que no te las pones, no sabes cómo te quedan. Efectivamente, solemos recomendar siempre, va en función un poco de la persona. Primero, de los justos personales de cada uno y luego lo que a cada persona le vaya mejor a su cara. Obviamente, una persona con la cara redondita y ancha, no va a quedar una gafita estrechita, pequeñita, que se le come toda la cara. O viceversa, una persona con la cara finita, una gafa demasiado grande, pues efectivamente no le quedaría muy bien. Entonces, en función, y también lógicamente, en función de la graduación que cada persona necesite. Sí, también porque necesitas un tipo de cristal u otro. Una persona con mucha graduación, cualquier tipo de montura puede darle bien. Una persona con mucha graduación no es aconsejable una gafa demasiado grande, puesto que luego los lentes no quedan bien montados en ese tipo de montura. Cuando tenemos el ojo detrás del cristal, va cambiando dependiendo de la graduación. Efectivamente, lógicamente los lentes en función de su graduación quedan más gorditos, más gruesos, y según qué monturas suelen quedar mejor o suelen quedar peor. Oye, Francisco, para terminar, aparte de las ofertas en lentes progresivas, tenéis ofertas también en gafas de sol y en otro tipo de lentes, ¿no? Efectivamente, tenemos para personas que, sobre todo, hoy en día está muy en boga, pues trabajar con pantallas, se recomienda mucho el uso de lentes con filtro de luz azul. ¿Qué significa esto? El filtro de luz azul es un tipo de filtro que bloquea todo tipo de emisiones que emiten las pantallas, tanto de ordenadores como de móviles, iPads y demás equipos electrónicos, y que al medio o largo plazo pueden afectar al fondo del ojo, a la mácula, y en muchos casos puede incluso generar algún tipo de enfermedades que están silenciosas, como puede ser la DMAE o la UOMA, etc. Entonces, este tipo de filtros, en gran parte, bloquean ese tipo de emisiones y protegen el ojo, como te digo, a medio o largo plazo. No es una cosa inminente y rápida, pero viene muy bien. Está muy recomendado actualmente por todo tipo de médicos, sobre todo de oftalmólogos, y es un tipo de filtro que se pone en los lentes. Ahora mismo incluso estamos ofreciendo para personas que no necesitan gafas graduadas, pero que quieren proteger sus ojos de ese tipo de emisiones, sobre todo la gente que trabaja con pantallas. Entonces, ahora tenemos una promoción de monturas de la marca MO, en la que ofrecemos dos gafas completas, con lentes antirreflejantes y con filtro de luz azul, las dos por 79 euros. Y por último, ofertas en gafas de sol, para terminar. También tenemos lentes de gafas de la marca MO, con lentes polarizadas, las que ofrecemos dos gafas por 68 euros. Pues Francisco, muchas gracias. Ha sido un placer, Sergio. Y ante cualquier duda, algo que hayan visto, o cualquier, como decimos siempre, si notan algo raro en la visión, es mejor venir aquí a hacerse una revisión y asegurar y buscar la manera, porque los ojos también son salud. Aquí en Multiópticas, Monreal.